Caso ONGRED Schneider Pinilla no declarará en audiencia de la Corte Suprema. Según señaló su abogado defensor, hará uso de su derecho a guardar silencio mientras establece su principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado defensor de Schneider Pinilla afirmó que el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Rieses y Desastres ONGRED no declarará en la audiencia citada por la Corte Suprema de Justicia, en la que se esperaba que continuara el interrogatorio sobre el caso de corrupción en la entidad. El interrogatorio, que está programado para este martes 20 de agosto, buscaba ampliar la información que el director de la ONGRED podría proporcionar en la indagación preliminar que se adelanta contra los congresistas Iván Nami y Andrés Calle sobre su presunta participación en el caso de corrupción. En el comunicado admitido por la defensa técnica de Pinilla se indica que el ex-director ha decidido hacer uso del derecho de no autoincriminarse, teniendo en cuenta que están adelantando el proceso de un principio de oportunidad, advirtiendo que es importante respetar los tiempos para no afectar el risco. Schneider, Pinilla Álvarez ha cumplido su compromiso con la justicia y ha entregado información valiosa a todas las autoridades competentes en este proceso penal que cursa, incluyendo a la Honorable Corpo. Pruebas como chats, correos electrónicos y distintos detalles ya una opinión pública no conoce y los cuales corroborarán su testimonio previo a las declaraciones que ha rendido, se aclara en la misiva. Por último, se explica que el ex-director asistirá a la diligencia programada por la Corte Suprema de Justicia.